Y a nosotros desde aquí nos satisface pasar a ella, que siempre está sonriente y muy amable. Así que desde el encanto en directo. Adelante. Yami Le, hola. Hola Yami. Muy buenos días, José Fabián, Grisel, ¿cómo están? Yo encantada de volver a estar con ustedes hoy lunes con nuestro concurso La Mochila Encantada. Recordando a nuestros clientes que este concurso va a durar hasta el 20 de septiembre, así que tienen muchas oportunidades para ganar. Vamos a proceder inmediatamente a sacar los 5 ganadores de 3.000 pesos. Manos limpias. Uno. Dos. Tres. Ay, perdón, este se cayó. De mi mano. Vamos a coger. Van cuatro. Y los ganadores son. Dominga Peña. María Mora. Laura Reynoso. Edwin Ulloa. Y Omila Telford. Creo que esta es una persona extranjera porque el nombre es un poco diferente. Ahora vamos a sacar los dos de 5.000 pesos. Manos limpias nuevamente. Y los ganadores son. Michelle Bernal. Y Lucrecio Mateo. Y como siempre nuestra última rifa es de una tableta. Manos limpias. Y nuestro ganador es Alex García. Estos son los ganadores del día de hoy. Volvemos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!